Yo creo que la nostalgia, todo eso, reventamos la plaza comercial. Ahora sí, ¿cómo es ese reencuentro que dices que fue fortuito, no fue planeado? Fíjate que a mí me contratan de una plaza comercial para ir con mi show y ya con mis hijos, que pues yo trabajaba solo. Que para las razas que sepas son los... Los Camper Brothers, Brian, Charlie y Steffi. Bueno, pero en aquel tiempo era Brian, Charlie y me dicen, oye, no podrá ir Ratón contigo. Ratón, pues le voy a decir a Ratón y pues la mena verdad iba muy bien arreglado y pues no nos veíamos tú. Ese día no fuiste tú, ¿verdad? Estabas en México. Yo no estaba, yo estaba en México. Estabas en México y total es que vamos Ratón y yo y total que dice Ratón y si llevo el grupo, porque Ratón real su grupo es Yuval. ¿Cómo se llama el grupo? Yuval. Yuval. Y dije, pues sí, llévalo, se va a ver padre, pues como revivir después de como 10 años que yo no estaba ahí con ellos. Y luego me decían, oye, dije, no va a ir Ratón, pero sabes que empecé a pedir para los músicos y todo eso. Y no podrá ir Pompo y no podrá ir. Y total que le invito a Pompo y dice, sí. Y digo, papá, pues vamos, sí. Y pues ya, sin querer. Verónica, sí, Topo no estaba. Y ese día, yo creo que la nostalgia, todo eso, reventamos la plaza comercial por todos lados. Iba a ser adentro, lo hicieron afuera, cerraron el estacionamiento, los tres pisos estaban por todos lados. Y ahí estaba en Facebook, todo eso. Y ya tenía tiempo que no me sentía yo así, se volvía a sentir las mieles del triunfo, del éxito. Y ya, llegamos padre, se me decía raro ir y dar los sobres, pues ya tanto tiempo yo trabajaba en Acábatelo y todo eso. Y estaba el circo en Reynosa. Y pues ellos estaban allá en Monterrey. Y ya habías llegado, ¿no? Cuando dije, oye, pues, ¿por qué no ven los payasónicos a Reynosa? En lugar de que nada más esté el show de regalito, pues, ¿cómo ven los payasónicos? Yo ya voy a acabar, no sé cómo nos vaya, yo ya tengo un mes y me extendí, creo que una semana. ¿Cómo ves? Pues le damos, lo anuncio y que reventamos el circo. Dije, esto me está gustando. Si ya sé cuál es la fórmula. Otro fin de semana, ¿cómo ven? Porque ya tengo mucho aquí. Tiempo, ¿cómo recuperaron el nombre? Se hizo un convenio. Un convenio. De hecho, no. El convenio fue cuando yo entré a Acábatelo. Ya. Fue todo un show para yo regresar a Multimedios porque no habíamos quedado bien, bien, bien ahí. Pero, pues, entro, Acábatelo, esto, con Pillo, con el Inge Franco, me trataron muy bien, fui de casa nuevamente y se hizo un convenio para tener los payasónicos. Ellos lo tenían, ellos lo tenían como programa de, como programa de entretenimiento y nosotros lo teníamos como grupo musical. Como grupo musical y así se manejó. Nosotros no podemos tener un programa que se llama Los Payasónicos. Y ellos no pueden tener un... Un grupo que se llama Los Payasónicos. Todo está, está padre. Total, revientan en... En Reynosa, luego fuimos a Matamoros y en Matamoros ya fue donde hablamos de que, oye, pues, a mí me está yendo muy padre. Yo les daba su dinerito a cada uno, pero ya hablamos otra vez de sociedad y todo eso. Y de ahí empezó, de ahí arrancó y seguimos con gira, con gira y ahí empieza nuevamente, ahora vamos a hacer esto, ahora los ensayos, ahora... Todo eso, pues, para sorprender que no nada más... ¿Y ahí ya llevas a los ensayos? Sí. ¡Suscríbete al canal!